El Rosario. De todas las devociones asociadas a María, la más famosa es la del Rosario. La leyenda quiere que María hubiera dado el Rosario a Santo Domingo, aunque Santo Domingo y sus seguidores hayan sido ciertamente responsables de promulgación de esa oración. Sus orígenes se extienden más allá de ese grupo. En la parte del Rosario se desarrolla a partir de la práctica monástica de rezar cada día los salmos. Los hermanos instruidos leían las escrituras y los hermanos legos decían 150 Padres Nuestros, lo que explica por qué las cuentas del Rosario son a veces llamadas cuentas del Pater Nostre, o sea, Padre Nuestro. En algunos momentos los Padres Nuestros serían reemplazados por Aves Marías. Los misterios y meditaciones asociados al Rosario parecen haberse desarrollado a partir de una serie de cultos medievales de Nuestra Señora. Más aún, es una oración que podemos rezar en prácticamente cualquier tiempo y lugar, sin más equipo especializado que nuestros propios dedos. ¿Cuál es mi forma de oración favorita? Estoy dispuesto a intentar otro tipo de oraciones, incluso si a veces me parecen extrañas. Intento diferentes formas de orar. Amén.